¡Buenos días antes de irnos! Es un día más bien. Un día más de horas. Hace un calor que no se imaginan. Y con el tapabocas siento que me estoy asfixiando. Salimos a pasear aquí con mi quilla. Agradece que tú no tienes que usar el tapabocas. Porque nosotros sí. ¿Ya acabamos? ¿No quieres entrar o qué? Mira ese calor que traes. Vente la sombrita. Les juro que esto no es de Dios. Estoy empapado. ¿Tú qué onda? ¿Te cansaste? ¿Qué es ahí echada? Vente a una camita a dormir un rato, una siesta. De verdad que no es de Dios este calor del día. Está infernal. Aparte, no entiendo. Ayer estaba así a todo lo que daba la tormenta horrible. O sea, truenos y toda la cosa. Y hoy parece que hay sequía en el país. Y van a ver, en un ratito les voy a enseñar. Y va a caer una tormenta que no se imaginan. Esta cosa dice que está nublado y estamos a 24 grados. Yo no creo que sea eso. O sea, si hay nubes. Pero no estas nubes que se ven aquí. Y no creo que estemos a 24 grados. Déjenme decir. Aquí tengo un termometrito. Que dice que estamos a 22 adentro. Imposible que nada más sean 2 grados más allá afuera. Nada más para sacarnos de dudas. Voy a ir a mi coche. A ver qué temperatura dice. 30.5 grados. No me encheñen. Y ahora imagínense estar caminando. Haciendo medio ejercicio. Imposible. O sea, vean. Si alguno de ustedes vive en playa. O sea, en alguna playa. Por favor coméntenme allá abajo. Si están usando tapabocas. Porque de verdad se me hace casi imposible. O sea, si ahorita me costaba trabajo respirar. Y sentía que me estaba asfixiando. No me imagino cómo están. En los, por ejemplo, los hoteles. En el hotel que fuimos en febrero. Al Royalton. Todas las personas que están atendiendo a la gente en la playa. Los que están en los restaurantes. Los que están de limpieza. Todo el mundo trae tapabocas todo el día. Y creo que si estás como en tu camastro o así. Puedes quitártelo. Pero si te andas trasladando como por el hotel. Si tienes que traer tapabocas puesto. O sea, no sé. No sé si podría. O sea, por sí. Yo y el calor no somos amigos. Ahora imagines estar así tapados. Todo el día. No manches. Te mueres. Si de por sí. El calor se siente como que te asfixia. Y no te da en la cara. Ahora imagínese con esa cosa. Ha de ser una cosa. De verdad. De terror. Se los advertí o no del Tadeanos. Ya. ¿Está nublado o no? Se me hace que no vea. ¿Como que fue? Parece que sí. Pero tal vez esa es la suciedad. De bien. Me parecía que no. Pero. Oh. Vean todo lo que está nublado. Seguramente va a llover bastante duro. No. De hecho ya anda tornando el cielo eh. Ya se escucha ahí los relámpagos. Pero. En otras noticias del Tadeanos. Pueden ir corriendo a ver. El video que hoy se subió al primer canal. Ahora sí ya está reactivado. El pasado fue como de. Ah. Adivinen qué. Vamos a abrirlo no sé qué. Como que. Espérenlo. Bueno. Y este ya. Viene con todo. Qué opinan del nuevo thumbnail. Obviamente. Ya habían visto como un sneak peek. De los otros. Pero. Aquí ya lo tenemos ahora sí. En todo su esplendor. Obviamente vamos a hablar de Tik Tok. Y de. Toda esta onda de que. Si espían o espían. Y. Yo creo que ya les había contado ¿verdad? Pero bueno. Vamos a hacer eso. De hecho. Tengo que ponerme a grabar tal vez hoy. No lo sé. No sé si me dé tiempo. No. Tú qué opinas Miquita. Nos ponemos a grabar o qué. Ay wey tu cuelita. ¿Por qué lo ves tan rápido y chiquito? Tal vez mejor nos pongamos a editar. Porque tengo un chorro de cosas que editar. Tengo que subir este vídeo. Tengo que editar también los vídeos de los resúmenes que ya se me acabaron. Y. Mejor mañana nos ponemos a grabar. Pues me equivoqué. No cayó ni una sola gota de agua wey. Todos los días del tren. Se está lloviendo como no se imaginan. Y justo hoy. Me falla la predicción. Ni modo del tren. Pero bueno. Ustedes sí nos vemos mañana. Pues vete Rique. Bye. Vean nada más. Es que está un poco complicado. Ay. Tengo que hacer eso. Quería. Ching.